La Universidad Alas Peruanas, en un convenio con el Hospital de Guaral, hizo la entrega de un equipo multimedia que consistió en una computadora, para poder reforzar aún más el trabajo en el nosocomio guaralino. Justamente hoy día estamos entregando, de acuerdo al convenio específico que tenemos con el Hospital de Acaminsa de Guaral, era de un equipo, una computadora de última generación, pantalla plana, y estamos entregando para de esta manera cumplir todos los compromisos que tenemos con la institución. Por eso estamos aquí, de la Universidad Alas Peruanas de Huacho. ¿Esto es para formalizar el convenio que tienen ustedes, por cuántos años más? Bueno, con ellos tenemos el convenio para tres años, igualmente con el convenio marco que tenemos con el gobierno regional, es por tres años. Entonces esto nos da la seguridad para poder trabajar con todas las instituciones públicas del Estado, y queremos dar cumplimiento a los compromisos que tenemos con ellos. Entonces, por eso justamente hemos venido a entregar el equipo, ¿no? Y creo que ha sido recibido de un compromiso que damos cumplimiento a nuestro compromiso, ¿no? ¿Será importante también para los alumnos que vienen a, bueno, vienen con respecto al convenio acá en el Hospital de Guaral, el uso de esta computadora? Sí, justamente se le estamos dando para que ellos puedan trabajar mucho mejor en la parte académica, en concesión de uso, entonces para de esta manera que los alumnos se sientan tranquilos y puedan tener las herramientas necesarias y poder trabajar todo en lo que es su capacitación y su internado y su externado de los alumnos de ciencia de la salud. Finalmente, resaltó la labor de la Universidad a las peruanas a nivel nacional, en donde son principales protagonistas de la formación de los jóvenes. Bueno, hemos entregado a todos los hospitales donde tenemos el convenio específico, lo que es ciencia y la salud, a todas las instituciones. Damos cumplimiento a nuestro compromiso, ¿no? Bueno, bueno, el mensaje que quiero dar es, en verdad, que todas las instituciones que hacemos convenios interinstitucionales va a conllevar a dar un mejoramiento de calidad a nuestros alumnos y también a la parte de la ciudadanía, porque esto conlleva a tener un mejor trato de poder esto con la salud estar constantemente dando a la ciudadanía, a la madre familia, a los niños y a lo que requieran, verdad, en ciencia de este trabajo.